¡Oh! No me jodas que carga ¡Uh! 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 ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y parece que me está cargando Por fin, por fin me está cargando El online de Grand Theft Auto 5 De Grand Theft Auto 5 De GTA 5 Ahí está, Grand Theft Auto online Por favor, no te quedes pillados Y funciona Te lo pido por lo que más quiera Se puede mirar por la ventana del avión El que va a estrellar Se puede hacer todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras lo puedes estrellar RP Oh, Riot Points Vale Esto también va con los Riot Points Vale, vale, vale Sí Me bloqueo las runas Las maestrías Para los que no sepáis del League of Legends El tío me lo creé Aleatoriamente Porque Estaba ya harto De... Cuando te creaba un tío No se podía guardar Entonces Eh... Ajá Le doy directamente A crearme el tío Espero saber Y espero descubrir Cómo se cambia El... El personaje Que espero que se pueda cambiar Si no, pues bueno Voy Con el... Con el que voy ahora Gia, 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 Gia Carrera de compras Hola, no se me mueve mi tío Ahora No corre No hace nada No salta Este Me llevo este Color No le puedo poner ni... Ni rayas Ni... Que azul es más feo En serio Entre el azul oscuro No hay un término medio de azul Con lo que me gusta A mí el azul Pues negro, venga Ala Me la pela Vale, esto es como el... El Midnight Club 3 No sé si habéis jugado Ese juego Que te ponía una serie de... De flechas Por así por la ciudad Bueno, también es de Rockstar Ese juego Así que... No creo que hayan tenido problemas La subnormal ¡Bueno! Que me lo he comido yo también Ala Venga, venga, venga Venga, venga Bien, 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 bien Vale, ahí está la línea de meta Nos queda un checkpoint Y la línea de meta ¡Vamos! Bueno Ah, no Ah, vale Sí, 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 sí Me había aparecido En vez de ver Posición 1 de 2 Había leído Vuelta 1 de 2 Y yo ¡Ujum! Otra vueltita más ¡Ya! ¡Primero! 3 minutos 19 de carrera Récord mundial Sí, sí También he leído por Twitter JPLI Rojo Ha hecho un... Un récord mundial Sí Venga, ya estoy en el... En el nivel 2 No sé cómo... Cómo irá esto Ya, 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 ya Ja, ja, ja Venga, ya estamos aquí ¡Coge la troja! ¡Dame troja, mi hermano! ¡Dame troja! ¡Ay! Espérate ¿Esto qué es? Los enemigos no son jugadores Vale, o sea Estos son enemigos De enemigos Vale Y el verde El verde es la droja ¡Qué polla he tirado! ¿Me tiro una granada? ¿O qué va a hecho? No quiero soltar un arma Ni soltar munición Bueno, se me ha ido la droja Vamos por la droja ¿Y dónde es la droga, mi hermano? Ah, que se lo lleva el panolieto ¿Cómo va? O está en este coche Ah, vale, vale Que te llevas mi coche Toma por culo Este es mío Gracias Ah, espérate Que no está en el coche ¿Dónde coño está entonces? Ah, pues lo tiene el tío este entonces Me cago en tu puta vida ¡Shit! Dadme coches Escapa droja, mi hermano Quiero droja, mi hermano Dame droja Toda para mí, mi hermano Vale, estoy sin balas O sea, que le tengo que chocar A la vieja usanza ¡A catufla! ¡Nieeeen! ¡Nieeeen! Mi hermano Yo solo querer droja O sea, tú, que me empotro Vamos a cortar por aquí Porque solo tienes Esta posible salida ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Quieres morirte ya? A ver, ¿cómo cojones Te tengo que enganchar en el coche Para que te pare? ¿Te choca? ¿Te chocas ya o qué? ¿Te chocas ya o qué? Venga, sí, me va a chocar Todo mío una polla Pero sí, mira cómo lleva En la parte de delante A ver si me puedo poner Otra vez delante suyo Mira, chócate con ese Mira, es que estoy por cogerme Un deportivo de esos Que corran Ah, a tomar por culo ¡Venga! Y encima Tomar por culo ya A tomar por culo ya ¡Y una mierda! Pero si mira la rueda de delante Que la tiene torcida ¡Y una mierda! Me cago en la puta Me cago en su puta vida Venga, venga Ya solo falta que me maten Estoy de la misión De coger la droga Hasta los cojones Pero vamos a ver Esa puta mierda De escarchalata ¿Por qué siga andando? ¡Pero mira cómo lleva La rueda de delante! Le vamos a tirar al río Le vamos a tirar al puto río ¡A tomar por culo ya, coño! ¿Dónde está la droga de los cojones? Trae pa' acá Sí, venga Me cago en su puta madre Coge droga, coge droga Pero si aquí todo ser te troca Mono te troca Plata no te troca ¿Qué je? ¿Y ahora qué? ¿So what? Sí, sí, sí Vi a la tienda de máscara Venga No me obligan a ir A la tienda de ropa Vale, pues vamos a la tienda de ropa Pa' Adentro Un poco más Me he metido el coche en la tienda Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Os mato a todos, eh ¡Yeah! Venga, zapatillas Venga, zapatillas Yo quiero Una chancleta Tiene que ser con carcetines Mejor Venga Venga, perfecto ¿Qué pasa? ¿No habéis visto a alguien en diciembre en bañador? ¿Qué polla pasa aquí, eh? ¿Qué polla pasa aquí? ¿Qué polla? ¿Qué te pasa? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Chancletazo! 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 Y ahora el baile del canguro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Están robando ahí dentro! ¡Están robando ahí dentro! ¡Os lo juro! ¡Os lo juro que están robando dentro! ¡Venga! ¡Nos vamos! Conduciendo con chancleta Vamos con afán Todos a la vez A buscar con ahí Con la bola de dragón Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande Y llena de emoción Pues acabamos de tunear Nuestro coche Yeah Y bueno, chicos Quiero que lo vamos a dejar aquí El primer episodio De la primera partida En Grand Cef Auto 5 En el online Básicamente porque Quiero subir este vídeo Ya de ya Y si no No me da tiempo Así que lo vamos a dejar aquí Este primer episodio Un me guste y un favorito Si queréis más GTA 5 en online Que la verdad es que cuesta Un poquito bastante En entrar en la partida Pero bueno Si queréis más GTA Pues decirlo en En los comentarios Madre mía Esto Esto Como Como ruge Y nada Esto ha sido todo por este Por este vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo